¡Vaya que sí amigos! Hoy es un gran día para visitar un supermercado aquí en Perú. Veamos qué tipo de marca, bebidas y alimentos encontramos en este supermercado. No se diga más y iniciemos que esta aventura nos espera. Bien, vamos a ingresar a uno de los supermercados más transcurridos aquí en Perú que es Plaza Vea. Pero antes de ello pues me estoy alistando porque aquí en Perú aún se mantiene un reglamento que todos los ciudadanos deben portar digamos tipo un DNI donde indica que tenemos la tercera dosis. Vaya que yo lo tengo como fondo de pantalla para que pues no tener ningún inconveniente. Así que vamos de una vez a insertarnos. Vean aquí qué variedad de fruta tenemos ¿no? Tenemos manzanas de este tipo que son manzanas Israel, manzana delicia. Y una de mis preferidas sin duda, esta manzana es... Uy, esta sin duda es una fruta muy exquisita también. Y a comparación del otro precio pues sin duda aquí encontramos una diferencia muy jugosa. Wow, y tenemos también así ¿no? Por la mitad que nos cuesta como 3.40, 3.80. Pero en sí cada una... Ah no, eso es por peso, eso es por peso. Yo en un momento también me equivoqué que me iba a llevar una piña por 4.90 pero es el peso que tenga. Y chequen esto, wow. No sé si podré cargarla. Madre mía, es... Uf, a ver... Wow. No sé, no sé cuántos kilos, aproximadamente unos 7, 7, 6 kilos pesa. Y es enorme. Pero vaya, qué delicia nos llevamos luego. Aquí naranja igual para la elección por unidad. Ah no, estas creo que se han salido pero en sí viene con la mallita. Qué bella, qué colorida, dulce, banana. Actualmente nos está costando casi pues 9.50 céntimos ¿no? Diría que teníamos la chance antes de encontrarlo quizás a 7.50, 7 soles. Entonces sí vemos un incremento ¿no? Esto está interesante. Hemos encontrado esta marca Bells y nos sale a 14, casi 15 soles ¿no? Y resulta que esta marca es propia en sí de la tienda. Y vamos a encontrar ciertos productos con la marca y van a estar muy módicos. Eso está muy muy interesante. Chequen toda esta variedad, los trozos de atunes. Chequen lo que les comenté hace un momento y miren, por aquí también tenemos esta marca de la misma tienda. Lo cual pues está interesante porque compite con precios muy módicos y pues de alguna u otra forma se saca algún beneficio. Aquí este sitio está bastante colorido ¿no? Lleno de conservas. Uy, tajadas de mango en almíbar. Eso está bueno. Chequen aquí otra vez Bells. Por aquí también Bells. Y esta variedad. Madre, si usted me está viendo, wow. Aquí va todas las recetas del hogar. La albergita verde. Por aquí tenemos el garbanzo ¿no? Wow, este sí es una delicia. Por aquí también tenemos, ah ya, algunas opciones con quinoa. Sí, nuestra anfitriona. Y wow, por aquí tenemos quinoa perlada ¿no? Y vean esto nada más. Es que wow. Es muy cierto que aquí en Perú tenemos una variedad muy amplia de papas ¿no? Y aquí lo podemos reflejar. Por ejemplo, aquí tenemos la papa blanca que es muy común. Pero hay una. Hay una que deleita que es la papa maría. Uf, esta papita. Dios, Dios mío. E incluso esta la podemos lavar bien. La zancochamos y la podemos apreciar sin cáscara. Que uf, te vas a deleitar. Es un manjar, un manjar para los almuerzos. Aquí otro de mis carbohidratos preferidos. La verdad es que wow, el camote. Nunca tampoco me faltan en los desayunos. Órale, por aquí tenemos pues palta a la elección igual. El kilo está 8 soles. O sea, 3 de estas aproximadamente son un kilo. Entonces cada una como a 2 soles, 2 soles 50. Y wow, ¿no? En otros países incluso le llaman aguacate. Pero aquí en Perú es palta. Uy, uf. Para los desayunos nunca falta. Vean nada más. Los culiares son las yucas aquí ¿no? Bastante únicas. Qué curiosa esta parte de las beterragas. Mira, con el tallito y todo. Qué bello. Delicia para algunos, obesidad para otros. Wow, aquí tenemos una variedad, variedad de chocolate. Por ejemplo, esta galletita hay un tiempo que la consumí. La consumía mucho y es que pues es rica, es sabrosa. Vaya que sí amigos. Ahora les presento esta delicia. Esta bebé tan bella, tan delgada, tan perfecta. La Inca Cola, ¿no? Es una de nuestras bebidas favoritas aquí en Perú. Pues un porcentaje consume Coca Cola y otro consume Inca Cola. Dicen que tiene un sabor como a chicle, a piña. La verdad es que es delicioso. No sabría cómo describirlo. Vamos a ver qué otras variedades tenemos aquí. Tenemos la Coca Cola, pues desde pequeñita hasta mediana, hasta la más grande y hasta la más chulona. Por aquí tenemos la 7up, la Sprite. Wow, y esta es nueva. Esta cool es nueva que aún no la he probado y la, wow, la majestuosa. Guaraná que es muy, muy, muy rica. Por aquí tenemos la Pexi. Por aquí tenemos a la, les presento, la KR. Que en el norte de donde soy yo, pues la consumimos mucho. Básicamente todas las marcas que les presenté son las que actualmente pues hay aquí en el país, ¿no? Ahora vamos a ver la zona de frugos, qué variedad tenemos. Y por aquí tenemos una amplia escogedera, el cual tú quieras. Desde un mango sandía hasta un mango maracuyá y hasta tu bebida energizante. Wow, qué variedad de panes hay, ¿no? Y hay unos queques irresistibles de no probar. Aquí tenemos una variedad infinita de lácteos. La variedad que hay de marcas y pues de leche, ¿no? Esta bebida está bastante apetitosa, ¿no? La marca es nueva, no la había visto anteriormente. Y este bakimu tampoco lo había visto. No sé, desconozco si son marcas nacionales o son marcas extranjeras. Sean bienvenidos a la zona de engordar. Mire, qué motivos encontramos, ¿no? Es bastante interesante. Encontramos una variedad de quesos en sí, queso fresco, queso edan y queso andino. Si subimos un poquito más, aquí ya encontramos queso ya muy distinto, ¿no? Con un precio muy variado. Miren, este pedacito está 18,18 céntimos. Y este que es una, wow, es un manjar, les juro, está 13,49. Vean este queso de aquí. Miren el precio, 32,65. Wow, es el paria. Es muy renombrado y es que el sabor también es muy exquisito, ¿no? Vaya que sí, ¿no? Para usarlo en situaciones importantes. Wow, chequen lo que tengo aquí. Me he venido a la zona donde estaban pues todas las bebidas y es que esta es una colección privada. Es un tabernero, wow. Un pizquito sour. Con esto, padre, es una delicia. Por aquí tenemos diferentes opciones, ¿no? Desde un vodka, wow, este gringos. Gringos. Por aquí tenemos pues diferentes variedades, desde Ron, desde Baileys. Qué interesante es tener tanta elección para que uno pues pueda elegir el que mejor se acopla, ¿no? La verdad es que siempre me gusta recorrerme por estos pasillos. Y pues estar curioseando qué botellita nueva, qué cosa nueva estamos ingresando a estas áreas, a estos supermercados. Me tocó el momento de elegir un pollo porque a mí me dijeron, ya Carlos, si te vas al supermercado me traes el pollo y me traen la carne. Así que, pues, aquí se pone interesante porque pues tenemos bolsas así que una te puede costar a 19, pero si tú vas buscando, la verdad es que puedes encontrar a uno hasta 17, hasta 16. Mira, por ejemplo, aquí ya va bajando, está 18.17. Ya encontré uno de 17, miren, chequen. Ese es que, ese es el truco cuando pues te das un chancecito y te pones a ver si que tienes pues distintas opciones antes de llevarlo a la casa. Bien, ahora sí, ya terminamos de elegir, tenemos la carne lista, tenemos el pollo listo y vayamos de una vez a cancelar. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Bien, ahora sí, ya hemos acabado por fin, ya hemos hecho el pago, vamos a pasar una última seguridad y ya estamos afuera. Ahora sí, ya hemos acabado, ya me voy con la carne y el pollo a la casa. Espero les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden suscribirse, dejarme ese poderoso like y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Suscríbete!